Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver la guía para comprar tu Fenix 7. ¿Cuáles son las cosas importantes que debes de saber? En primer lugar, estás comprando el reloj más avanzado que tiene la marca, nuestro tope de gama. Entonces, sería el único reloj con el cual yo te diría, ya no tienes que preocuparte por qué deporte haces, porque este lo hace todos. En primer lugar, vas a necesitar pensar en el tamaño. Tiene en tres tamaños. Está el Fenix 7S. Este es de 42 milímetros. Oye, ¿este es solamente para mujer? No necesariamente. O sea, muchos de los colores sí están orientados para mujeres, pero hay una versión que es completamente negro y que puede ser ideal para un hombre. Luego tienes el Fenix de tamaño regular. Este es de 47 milímetros y es, vamos a decir, que el que más se vende. Y este 47 milímetros, podemos decir que es el tamaño grande. Y luego tenemos el de 51 milímetros, que es el tamaño extra grande. Para aquellos que les gusta, ahorita están muy de moda los relojes de tamaño XL. Por supuesto, en cada tamaño cambia también el tamaño de la pantalla. Mientras más grande el reloj, pues hay oportunidad de poner una pantalla más grande. Entonces, segundo, necesitas pensar en el tipo de cristal que tiene el reloj. Y en estos van a existir en tres tipos de cristales. Un cristal mineral, Corning Gorilla Glass y rayable. Este cristal es muy resistente, es prácticamente imposible de romper. Sin embargo, es muy difícil, pero pudiera rayarse. Después está un cristal mineral con carga solar. Entonces, este ya va a tener las celdas de carga solar para que tengas batería adicional. Entonces, igual, un Corning Gorilla Glass de X y adicional las fotoceldas de carga solar. Y después vamos a tener un reloj, otra versión que es de zafiro. Todas las versiones de zafiro son de carga solar. El cristal de zafiro es el material más duro que existe en el mundo, solamente antes del diamante. ¿Qué significa? Bueno, pues que lo único que lo puede rayar es un diamante. Entonces, pues es prácticamente imposible de rayar. Sin embargo, es muy difícil, pero pudiera romperse. Entonces, es la parte que hay que valorar. Cristal mineral o de zafiro y si lo quieres solar o no lo quieres solar. Eso sería con lo que yo te invitaría a que pensaras en que sea lo primero para comprar tu Fénix 7. Gracias.